¿Cómo has encontrado a los jugadores después de lo que ha sido ese golpe duro en Brasil que recién remarcabas? Y consultarte también por el tema del volante central, porque es donde has cambiado y pareciera que es donde más te cuesta encontrar. ¿Qué vas a apuntar para el próximo martes? ¿Qué características en ese lugar? Bueno, vamos a resolverlo en estos días, de acuerdo a como dije anteriormente. De acuerdo a como ve a los futbolistas, cómo se van recuperando y lo que yo sienta que debo plantear para jugar ese partido perfecto que tengo que jugar. ¿Marcelo? Y los jugadores, normal. Después de un golpe duro, cuando recibes un golpe duro, es normal. Pero bueno, acá no nos podemos quedar con eso. El que se queda con la cabeza agacha, bueno, hay que agarrarlo y levantarlo. Y darle para adelante, es así. El fútbol tiene estas cosas. La vida tiene estas cosas. O sea que no te podés quedar con un cachetazo porque recibiste algo inesperado. No. Hay que levantarse y seguir. Y por lo menos hacer el intento y dar pelea. Y este es un partido de fútbol que, obviamente, no esperábamos. Ninguno de nosotros fuimos con la intención de recibir ese cachetazo. Pero bueno, lo sufrimos. No lo pudimos controlar. No porque el rival haya sido netamente superior a nosotros. No, pegó en los momentos justos. Nosotros recibimos los golpes. No nos pudimos reponer a eso. Y bueno, darle hay que reponerse. El partido del martes tiene justamente esa condición para reponerse. El esfuerzo lo vamos a hacer.